El gobernador Mauricio Vila Dozal visitó a los niños que participan en la Academia de Iniciación Deportiva de Concal, uno de los 25 municipios en los que de manera inicial comenzó a operar esta estrategia que se puso en marcha el pasado jueves, en donde pueden practicar las disciplinas de béisbol y fútbol guiados por entrenadores preparados para ello. Durante la práctica en el campo de fútbol Adomaro Aguilar, de Concal, el gobernador convivió con los niños y sus padres, quienes resaltaron la importancia de las academias en los municipios del interior del estado, pues contribuyen a que sus hijos crezcan sanos y se mantengan alejados de los vicios, al tiempo que representa una oportunidad de desarrollar los talentos que les permitan ser atletas de alto rendimiento. Tras observar una muestra del entrenamiento que reciben los menores, Vila Dozal indicó que con la puesta en marcha de las academias se cumple una promesa de campaña, pues antes de asumir la gubernatura, tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano las necesidades que en materia deportiva demandaban los niños y jóvenes. Cabe señalar que las academias tendrán dos coordinadores y cuatro supervisores, divididos por zonas del estado y 210 entrenadores, los cuales serán capacitados por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Notivision.